Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Call of Duty Black Ops 3 la campaña Donde lo dejamos la última vez y nada, vamos a seguir Vale, me están contando una cosa que vimos en el capítulo anterior, así que vamos a saltarlo Y vamos a seguir con la campaña, a ver a dónde vamos A dónde nos lleva Vale, nos estaban entrenando, si mal no recuerdo, donde lo dejamos en el capítulo anterior A ver si empieza esto De una vez y podemos seguir Se me ha quedado la pantalla en blanco Vale, sí, aquí fue donde lo dejamos, teníamos que matar a la gente Para el entrenamiento Vale, omitir, omitir, omitir Esto ya lo vimos en el capítulo anterior Vale, esto ya lo vimos en el capítulo anterior, así que omitir Ahora sí, vamos a jugar Vale Vamos para arriba A cascarla Pues no sé quién me ha dado Hostia, me están disparando desde allí Vamos, recarga el arma Tengo aquí uno al lado Tengo gente por todos lados Ostias, me están dando buenas Buenas me están dando Vale, vamos a coger el otro arma Oh, me acaban de matar Bien, de puta madre Empezamos bien Empezamos bien, vale Vale, he sido de calentamiento Vamos allá ahora, así que sí Teníamos que calentar un poquito Vamos para arriba Vamos para arriba Mierda, nos están disparando por todos lados Y no sé ni quién Vale Granada enemiga Fuera Pues ataca Si puedes, ataca Vale Ahora sí que vamos bien Creo Que no me matan Sí, si me matan no Eso está claro Vale, recargamos Sí, cómo se cambia Modo táctico Pues no lo pillo muy bien Pero bueno Estoy de aquí, ¿qué pasa? Pues no tengo ni idea ¿Qué pasa? Me mata, me mata Este hijo de puta Me mata, me mata Le ha matado, vale Le ha matado a mi compañero Ah, vale Vale, para correr Para correr por las paredes Vale Ah, vale Parpadea en rojo Ese de triángulo Supongo Vale, no se muere Vale A cascarla Otro fuera Vale Estamos viendo Vamos a ir por aquí Sí, ahí hay uno Hostias, hostias Vale Hostias que tengo uno Ah, tengo allí dos Mierda Mierda que me matan Toma, te voy a joder La pierna Cabrón Vale Aquí abajo Hemos visto uno Pero no tengo ni idea De dónde está Vale Van cayendo todos Van cayendo todos Como moscas La información Del modo táctico Está sincronizada Con todo el equipo Lo que ve uno Lo vemos todos Incluso a cubierto Incluso a cubierto Vale Eso está bien Vale No sé quién coño Me ha disparado Pero bueno Vamos a seguir Retrocedemos un poco Cambiamos de situación Dios, cuántos hay ahí Macho Me están poniendo fino Que me han matado Me están poniendo fino Como que me han matado Pues cuánta gente había ahí Impresionante Vale Vamos para arriba otra vez A ver si nos lo hacemos Vale Van a tener una puta granada Cabrones Vale Ya me lo habías dicho Pero bueno Me han matado Y es lo que ha Vale Estos cabrones Me han matado Que hay 200 Y la madre Que les parió Buah chaval Cuanta peña ¿Quién coño me dispara tío? No sé quién me dispara Porque hay 200 Y la madre Vale Van cayendo Van cayendo Ahora sí que sí No me vais a matar Cabrones Vale Vámonos Para adelante Hostia Que me están disparando Por la espalda Asoma la cabella Cabrón Ahora te asomas ¿Qué más? A ver Sí, como estos ¿No? Con los espectros Y las movidas Estas Venga, vamos Que te mato Esos cabrones Funcionan como una colmena Si intenta procesar Y controlar Todo eso Su cerebro se freirá Pero estos Vale, no me deja matarle A ver si empezamos ¿Qué le pasa a ese dron? Aquí es Que le maneje yo Para ver ¿Qué hay tras esta pared? Vale Pulsamos R2 Y L2 ¿Para qué? ¿Para qué? No lo pillo muy bien Pero bueno Adelante Secuestre un dron Ah, vale Ya está ¿Y ahora qué hago? Vale, ya ves Vale Pues vamos a buscar un generador Vamos a buscar un generador Supongo que estará allí Donde nos indica el mapa Así que vamos hacia allá En esa dirección Con el Espectro este Como dice se llame Con el No me acuerdo como se llama A ver Me voy a reventar Ah, y eso es lo chulo Que echan a arnel Pues si eso es algo chulo No es porque lo decís vosotros Sí, soy un puto psicópata Vale Yo sigo avanzando De a mi dirección Me he caído Tiene un cohete Chaval En plan Para joderme Cacharro Cabrones Has ganado un trofeo Vale Vamos a reventarles Me quería joder Tío Vale Me acaban de destruir El cacharro Me acaban de destruir El chisme Vale Ya podemos tirar A ver A ver A ver Para dónde tenemos que ir Para allá Perfecto Vale Vamos para allá Con mi arma Y todo esto Es de aprendizaje A manejar Mis cosas Vale Vamos para allá Vale Llevamos la Segunda El segundo fusil De multijugador Y hacia dónde cojones Toque ir Así por encima Porque no me lo indica Vale Aquí es donde he destruido El generador Así que yo Continuo por aquí Si no es por aquí Por donde toque ir Pues no tengo ni idea Pues no tengo ni idea Vale Perfecto Bien Vale 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 Reponemos Reponemos Compañero Vale Ya podemos seguir Ahora sí que sí Os voy a dar caña Pero bien ¿Dónde coño estáis? ¿Y cuál es el secuestro remoto? Pero para dónde Tengo que Disparar ¿Para dónde Tengo que disparar? A ver ¿Qué pasa? Se ha roto ¿No? ¿No? Pensaban que sus torrentas Los protegerían Vale Vale Se me han acabado Pues me hace Me hace falta Me hace falta Para recuperar Para Mierda King me ha matado Tío Me están matando Más veces que No sé quién Me ha matado Va No pasa nada Lo único que me molesta Es que tengo que volver A utilizar Me molesta un poquito Pero nada 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 Que no se pueda solucionar Va Ya me han reventado La torreta Otra vez Vale No se ha muerto Ese fuera Otro fuera Asómate otra vez Cabrón Otro fuera Y este hijo de puta Que no se asoma No se asoma El cabrón Se puede saber Qué hostias hace El majo Otro fuera Uff No le he dado No le he dado Chavales No me lo puedo creer Pero ha salido así Ha sido así Uno fuera Otro fuera ¿Dónde coño estáis Cabrones? Vamos a reventarles A todos Vale Que quiero quitarme esto ¿Cómo me lo quito? Cuadrado Cuadrado Y salgo Vale Perfecto A cascarla Vale Ya lo tenemos Postión robots Ah Los robots Los que me reventaron Los brazos Chaval Respire hondo Y dígame Qué ha pasado Se ha puesto nerviosa Purocilla Que te arrancaron Los brazos Maja Qué te pensabas Su medicación Pues vaya mierda De traje de robo A ver Vamos a hacerlo Vamos allá Nos ponemos en marcha Connecting Connecting people Xavier Hirschel Les dio toda la información Necesaria Para burlar La seguridad Del El asalto fallido Hizo que las FSZ Descubrieran esa información En 6 horas Consecuencia El tren estaña Solo ha tardado 6 minutos No habrían sido 5 Si no se hubiese Sobresaltado Al ver a esos robots Pues muy bien Eso quiere decir Que soy buena ¿No? Pues ahora Nos vamos a la mierda Y ahora vuelvo al mundo real ¿O cómo va esto? Supongo que sí, ¿no? Volveremos al mundo real Digo yo Bueno, nos quedamos media hora Vale, ahí estamos Apartamentos altos 17 11 de diciembre De 2054 Vale, vamos allá ¡Hostias! Se han reventado Los robots Pues no, no me han reventado Ven, Majo ¡Hostias! Se ha suicidado El topo recibió el chivatazo De los terroristas Y los estaba esperando Contaba con robots De asalto pesados Una vez Sorprendieron a las fuerzas De seguridad de Furi Consecuencia El tren estaña Se ha rotado Se ha escapado ¿Recuerda la especialista Sara Hall? Será su guía En la siguiente fase Confía en ella Siga sus instrucciones Ah, que sigo el entrenamiento Todavía Ya lo era Cuando eso significaba Algo Yo pensaba Que ya había acabado No, no Pues vamos allá Bien, Recluta Desde ahora La simulación Ya no está basada En hechos reales Eso no significa Que sea menor Use su imaginación Pues a por él Voy Buen dios Me esquivan Los putos robots Recargamos rápido Ah no Esa es mi compañera Vámonos Quita el medio Y la puta gente Si no se quita el medio Pues le reviento ¿Está pirateando los talos De las FSZ ¿Qué dice de eso? Está corriendo No está delante De un ordenador Solo puede controlarlo Si también tiene Y en el medio Muy inteligente Recluta a los mitos Ese cabrón Vamos para arriba Y nos vamos Tras él ¿Cuánto voy a tardar En alcanzarle? Ah vale No hay problema Ya le veo Ya le veo Al casco antiguo Vámonos Corriendo He reventado He reventado los drones ¿Has visto? Y ahora ¿Por dónde coño Toqui? Ya voy Ya voy Pues por eso No les he matado ya Ah vale Y va a disparar A esta chaval Vamos compañera Nada He hecho mal Hombre Faltaría más Ya le tengo A tomar por culo Hola tío Menuda opción Desde ahí arriba Tienes que reventar Creo que al sospechoso Le quedan unos 15 segundos Antes de que salude a la muerte No puede permitirlo Antes necesitamos la información ¿Y qué hacemos? No es necesario que hable Tiene IND Que vas a conectarte a él ¿no? A ver ¿Cómo lo hace? Bajo capas de protocolos de seguridad La IND Un sujeto grava imágenes De sus experiencias pasadas En extremas Circunstancias Es posible extraer Esa información Por la fuerza A ver A ver ¿Cómo lo haces? En sus recuerdos Y pensamientos Incluso en su subconsciente Podría averiguar Todo sobre el plan De los terroristas ¿Y ahora es cuando toca? ¿Qué digas de héroe? Así es El proceso es tremendamente traumático Para el sujeto Y la interferencia Con el subconsciente Provoca su muerte federal La muerte Créame Es una mala forma De morir Bueno Usted mismo ha dicho Que es hombre muerto Además Es un puto terrorista A tomar por culo ¿Y ahora qué hago? Connecting people ¿Y lo hace solo? ¿Tengo que hacer yo algo? A ver Pues no parece que Tengo que hacer yo Gran cosa ¿Ya está? Pues ya está Bien Bien Buen trabajo El tren está ya Es bueno saber Que puede tomar Decisiones difíciles Es hora de conciliar Pues vale Pues no es que Hemos hecho gran cosa Ni Ni hayamos avanzado Mucho en la historia Pero bueno A ver si acaba El puto entrenamiento De una puta vez Podemos seguir Que me está rayando ya El entrenamiento Tú no eres de mejor Todavía estamos En el puto entrenamiento Tío Se hace un poco rayante Ya ¿no? Que no lo hubiesen hecho Sigue aquí ¿Eh? Lástima Aposté 100 pavos con día Hace que la palma Muy gracioso El especialista Peter Maretti Le enseñará a comprender Que ahora es una auténtica Máquina de combate Recuerde Aún nos falta La última pieza Del rompecabezas Como subieron Los explosivos Al tren Vale Pues vamos allá Que quede claro Cuando esto acabe Me debe 100 pavos Conclusión Como sabe Una de las ventajas De pertenecer A los Black Ops Es usar armas experimentales A los Black Ops En combate Querrá usar armas de fuego Pero Con el IND Su mente Es el arma más poderosa Si Carguémonos algo Eso Que ya me aburro Venga dale caña Vamos a poco Hostia Joder Amigos Por todos los lados Si yo estoy en todo el medio Como un idiota Vámonos De aquí en medio anda Vamos a reventarles A todos Recargamos Vamos Que voy con mi ligera A reventaros A todos Cabrones Adiós Como mola No A ver Yo quiero ver A las luciérnagas Esas Mira que guapas Como les queman A todos Que gozada Que se jodan Hasta luego Pues cuántas actitudes De salva a tener 200 Vale Ya te digo Cómo se cambia Por cierto Me han matado Por mirar Cómo se cambia Cago en todo Cago en todo Vale Vamos otra vez Con las actitudes Vamos a lanzar Otra vez Termita de esa O Ah vale Eso es la vida Perfecto Ah vale Sobrevía a células No sé No sé cómo va Tío No tengo ni idea Todavía Cómo funciona Ostias No Lo que me matan Otra vez No es que estalle Pero a mí no me maté A reventarles Hostia Que me matan Cabrones Me puedo lanzar La mierda De las termitas Blanco Perdió de vista A ver ¿Cómo coño? Ahí están Las termitas Ahí van Las termitas A por ellos Cabrones Arder Dios Que las tenía quitadas Las luciérnagas Estas como molan Tío Molan mogollón A ver Cómo les queman A todos Vale Vamos a tumbarnos Recargamos el arma A ver si se asoman A ver si no os asomáis Pues ya lanzo unas Mira qué te ha pasado Cómo entiendes Ahí hay un montón de robots Chaval Por eso me dice Lo de cambiar Las actitudes Vale Vámonos Recargamos munición Me están acabando Disparar con una escopeta Uh Sí La cuda Cambiamos de arma Cambiamos de arma Y nos venimos para acá Nos venimos para acá Seguir hacia adelante A ver Vale Me da igual Lo que os se me van a morir igual Hostia Me matan a mí Casi me matan Cabrones A ver Cambiamos Tomad un regalito Ah vale Que este es el compañero mío Vale 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 Vamos a reventarles Para que vayan las termitas A quemar a la gente Mientras matan a esos malditos robots Hasta luego Hasta luego Robo majo No me esquives O me intentes esquivar Que vas a pillar A ver Por aquí más gente Mierda Vamos a acabar Vamos a acabar con todos los robots Vale Vamos a cambiar de actitud Ahí estamos Bien hecho Hostia Que hay robots por todos lados Puta rampa Recargamos Este es mi compañero No sé si me han disparado con un franco O me ha dado La impresión Sí, sí, sí Ahí hay francos Chaval Hostia ¿Has una granada o no? A ver No hay un franco por aquí Yo al mío le pido No me dejan cogerle Qué cabrones Me lo reviento con la pistolita A mí me da igual Voy a la zona mecánica Voy a la zona de... ¿Dónde coño estás? Que me mata Que me mata el robot Tío Que está dentro del tren Vale Ya está muerto Vámonos 50 metros Para arriba Y no tengo balas ¿No? Sí, aquí, ahí Balas Perfecto A ver, a ver, a ver Que me he perdido Vale Vamos a tomar la dirección Y ya tengo que acabar esto No entiendo muy bien Qué toca hacer Pero bueno Vale Ahí van mis Termitas Vamos a reventar al robot Si me están disparando Otro robot Aquí en frente mío Me mata No me puedo esconder Me van a matar Nos tiramos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Me han reventado Puto robot De mierda, chico Vale Vamos a cambiarnos Para los robots Que creo que es esto Para joder los robots Y vamos allá Ahora sí que sí A ver si Conseguimos pasárnoslo Vale Hay un montón de robots Lo reventamos Lo reventamos Vale Vamos a avanzar Cada menos A ver si me recupero A ver si me recupero rápido Y ya me pasó esto Vale Vamos allá Vale Pues ya vamos a averiguar Cómo subieron los explosivos A bordo Por fin Y acabamos ya esto El precalentamiento Este Ahí te están explicando Cómo subieron los explosivos Ya nos vamos Al túnel azul este Otra vez Se ha desconectado El mando Vale Me he quedado sin batería En el mando Voy a cambiar de mando Rápidamente Me voy a reanudar Vale Vale Vamos allá Tren de cercanías Vale ¿Y esto qué? ¿Ya se acaba o qué? En realidad El ataque terrorista Aceleró el desarrollo De la iniciativa De red neuronal Del acuerdo Winslow Si no fuese Por el temor A ataques como este El programa De cibersoldados No existiría Aguante Son las 7 y 25 Tiene unos 5 minutos Ya ha estado aquí antes Veamos si puede cambiar La historia Considere a todos Los robots Como hostiles Créame Ellos lo hacen Con usted Vale Vamos a reventarles ¿Cuál es el derribo? ¿Esto es el derribo? Sí, sí, sí Vamos a reventar robots Con la escopetilla Buah chaval Por todos lados salen Vamos a recargar el arma Así o sin querer Así o sin querer No pretendía matarles Pobrecillos Yo solo quería matar robots Algo pasa Vale Abre la puerta ¿Para qué hago? ¿Y cómo hostia Subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? Vale, ya estoy arriba Chavales Ya les veo Pero van a caer todos Así que la tenía que brutalizar ¿Me van a matar? ¿No? Sí Me ha pegado un puñazo Ahí me ha reventado Vale La onda aturdidora Perfecto Vamos a ponerla Vale Vale Luego la pongo Que me quería pegar El monstruo ¡Eh! Me acabo de caer Del tren Vale Vamos a ponerla A la auto aturdidora Que no Será eso No sé No tengo ni puta idea Lo que es Vámonos Para adelante Pulsamos R2L2 ¿Para qué? A ver A ver ¿Qué postias ponía? Vale Reventamos robots Ese se ha caído solo Pobre robot Vale, vale Este está bien ¿Qué ha pasado? Me he muerto Y no sé por qué Vale Pues otra vez Chavales O no me he muerto No sé qué ha pasado Vale Vamos para allá A ver Vale Esto es lo mismo Que coger los pinchos Con el De multijugador Ya voy Vale Vamos a recargar Me he muerto 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 Sí, me ha encantado ¿Y esto qué es? Punición, ¿no? Eh, no, 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 tío Estaba dando otra vez Para hacer el ataque Si no se había cargado Vaya mierda, tío Vaya cagada Por mi parte Vale, pues lo hacemos otra vez No sé cuántas veces Voy a estar haciendo esta mierda La mosquita del medio Ya voy, ya voy Para cascar la vara Nos vamos a enfrentar Allí a un montón Vamos a tirar Allí una granada Venga, vamos ¿Queda alguno vivo? Sí Vaya mierda, tío Es una mierda Eso no lo voy a usar más, tío Ven por culo Recargamos A tomar por culo ¿Alguno vivo? Nada, vale Por fin Podemos seguir hacia adelante Chavales Putos robots, eh Y ahora ya no juego yo Cinemática Mira la bomba Esta es la bomba Está todo lleno de trampas Vale, vamos a quitarla Si, la intento mover o suelto el vagón Estallará Es demasiado Ni con un ordenador en la cabeza No hay tiempo En realidad es sencilla Sí A ver Es un tren magnético Si invierto la polaridad Solo en este vagón ¿Y ahora qué pasa? Ya está Yo me muero Vale, aquí me he suicidado Se supone, ¿no? Vale ¿Qué tal su paciente? Tan bien ¿Cómo se puede esperar? Espero algo mejor Vale, ya estoy en el hospital Creo que ya se ha acabado esto de... Las pruebas Tranquila Tranquila Vale Perfecto Se ofreció voluntario ¿Por qué? Pues vale, chavales Ya estamos Ya lo hemos hecho A ver ¿Qué pasa ahora? Está bueno, ha reventado De negociación El acuerdo Wislow Niega haber enviado tropas A la región Y declara que sigue buscando Una solución diplomática Para este punto muerto Colaboramos estrechamente Con nuestros aliados Para proporcionar El apoyo táctico Necesario ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años Más o menos Ya me lo parecía Toma, toma por culo Cinco años ¿Pero serás de nosotros? No Ya me conoce Suelo dejarme llevar Vale, pues creo que ya lo hemos hecho Esta misión, chavales Después de media hora De cuarenta minutos Me han mandado Un camuflaje para la cuda De campaña Ya sabéis que en campaña Zombies y multijugador Hay diferentes camuflajes Que te dan en cada modalidad de juego Así que ya tengo uno en cuda Y subimos a nivel cinco Chavales En campaña Y ya está, ¿no? A ver ahora qué pasa Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo De Call of Duty Black Ops 3 Adiós